Estuve comprando estos bra como tipo crop top también en diferentes colores de la marca L Plus. Los estuve comprando en Amazon y en la cajita de información les voy a estar dejando el link de estos bra. Lo que me encanta es la versatilidad de los colores, también la textura estiran muy bien y pueden ser también como unos tipo bra de yoga o un tipo crop top como tipo blusita para uso diario y me encanta, les digo, la combinación de los colores que a veces vas con un vestido negro, vas con un color beige o con un color huesito y aparte también tiene una esponja interna que está bien delgadita y me gusta que la parte de atrás tapa muy bien esos gorditos y les menciono que estuve comprando el ML y bueno, pues miren, también lo puedes utilizar con un simple pantalón o como un bra para todo uso, estira muy bien y vienen varios colores. Les mostraba que viene con estas esponjas que están muy delgaditas, la verdad es que yo se las estuve quitando algunos de ellos pero las guardo por si las vuelvo a utilizar porque pues también se utilizan a veces cuando da un poquito de frío pero bueno, miren, este es el resultado en varios colores, este es uno de mis colores que se está usando muchísimo ahorita también pues para la Navidad, así es que en la cajita de información les voy a estar compartiendo más detalles de estos bra seguramente en el Black Friday van a tener ofertas, pero son cuatro, el paquete viene con cuatro y ahí está en talla creo que 2XL o más grandes pero ahí te dan en la cajita la información de las medidas que tú necesites y luego te doy nunca vamos a hacer un nuevo detalle